¡Tenga, que lo disfrutes! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, cariño! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, mamá. Si te duele la pierna, será mejor que tomes un descanso, ¿de acuerdo? Tu madre y yo nos encargaremos de cualquier cliente. ¡No! No pasa nada, estaré bien. En verdad quiero vender estas galletas. Sí. ¡Hey! ¿Venden galletas? ¡Sí! Muy bien, iré a estacionarme. ¡Otro cliente! No tienes que levantarte, cariño. Está bien. ¡Wow! ¡Se ven geniales! Me encanta que lucen como cerditos. Gracias. Los cerdos son mi animal favorito. No tienen sabor a cerdo, ¿verdad? Bueno, en ese caso, una galleta, por favor. Sí, sería un dólar. Ok. Bien, gracias. ¿Tú las horneaste? Son de mi propia receta. Bueno, eres increíble. Ahora debo llevar algunas a mi oficina. Ah, ¿cuánto tiempo te llevaría... ...hornear 24? Oh, ahm... Mi urmo es pequeño, así que es difícil para mí hacer tantas galletas tan rápido. Ok. Tal vez para el final de la semana. Cariño, siéntate. Bien, déjame traerte tu medicina. Debes tomar un descanso. ¿Ves? ¿Está todo bien? Ella está bien. Vuestra hija tiene CRPS, síndrome de dolor regional complejo, que ajeita sus piernas. Oh, lamento escuchar eso. Gracias. Hemos intentado encontrar un tratamiento para ella en muchos hospitales, pero al fin le encontramos un programa de tratamiento intensivo al otro lado del país. Pues eso es genial. No sería... Si pudiéramos pagarlo. El seguro no lo cobre, y con el alto costo del tratamiento y los gastos de viaje extra... Bueno, ha sido difícil por no decir otra cosa. Sí, tiene sentido. Cayetas por una causa. Sí. Y pequeña, ¿siempre ha soñado con tener su pastelería algún día? A ella se le ocurrió toda esta idea de vender galletas para recaudar dinero para su tratamiento. No tuve corazón para decirle que así nunca podríamos reunir los cien mil dólares que necesitamos. Pero como yo no veo, mantiene su mente distraída. Dios, es tan joven para estar viviendo algo así. Sí. ¿Sabes qué? Tengo una idea. ¿Van a vender galletas mañana? Sí, sí, cada fin de semana. ¿Por qué? Ya verán. Mañana será el mejor día de tu vida. Bien, los veré aquí mañana, a la misma hora. Ah, soy Charlie, por cierto. Charlie Rocket. Daniel, Ea, Meyes, Miranda, y por supuesto, esta es nuestra pequeña Lidia. Ha sido un placer. Los veré mañana. Está bien. ¿Qué fue todo eso? No lo sé. Disculpe, ¿te gustaría comprar una galleta? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ganaríamos mucho más dinero si hiciéramos frases extras en nuestros trabajos. No creo que hayamos ganado ni 20 dólares. Y eso sin cuntarnos gastos. Lo sé. Pero ese no es el punto. Lidia cree que esto va a funcionar y ciertamente no quiero ser yo quien la decepcione. Después de todo lo que ha pasado a nuestra hija, estamos haciendo esto por ella. Sí. Cielos, no pensé que de verdad fueras a volver. ¿Cómo les va, chicos? Así que, ¿dónde está ella? Ah, me duró demasiado levantarse de la cama esta mañana. Se quedó en la casa con la abuela. Pero ella insistió en que saliéramos y vendiéramos galletas. Por la chance. Tenía una gran sorpresa pañada para ella. Y bueno, ya saben, ¿hay alguna manera de que ella pueda salir de la casa ahora? No estoy seguro. Su dolor va y viene. ¿Podríamos intentarlo? Escuchen, prometo que esta sorpresa vale la pena. Es realmente especial. Lidia, cariño. ¿Cuántas galletas hemos vendido hasta ahora? ¿Estamos cerca de la meta de mi tratamiento? Ah, sí, cariño. Los estamos acercando. Cariño, ¿recuerdas al agradable sujeto de ayer, Charlie? Bueno, tiene una gran sorpresa para ti. ¿En serio? ¿Qué es? Bueno, me encantaría mostrártela, pero... ¿Estás bien para caminar? No hay presión, pero de poder... ...valdría la pena. Acabo de tomar mi medicina para el dolor. Puedo caminar. Eso es genial. ¿Lista para el mejor día de tu vida? ¿Estás bien, cariño? Ven. Estoy bien, mamá. Estoy bien. Creo que ya va siendo hora de volver a tomar mi medicina. Ok. ¿Por qué estamos en el supermercado otra vez? Bueno, para la primera parte de la sorpresa... ...puedes gastar todo lo que quieras para obtener todo lo que necesitas para hacer tus galletas. ¡Oh, Dios mío! Tiene que haber un límite. No, sin límite. Porque va a necesitar muchas cosas para la segunda parte de la sorpresa. ¿Hay más? Charlie, ¿estás seguro de todo esto? Este Cira apenas nos conoces. Sí, lo sé. Pero me encanta ayudar a la gente. Siempre he creído que la voluntad que eras en el mundo siempre termina regresando a ti. Bueno, ¿qué estás esperando? ¡Adelante! ¡Gey! ¡Esto va a ser muy divertido! Muy bien, cuidado con la puerta. ¿Ya es hora de volver a casa? Todavía no. Aún queda una parada más. En realidad, dos. ¿A dónde vamos? Si te lo dijese, no sería una sorpresa, ¿cierto? ¡Vámonos! ¡Wow! ¡De acuerdo! ¡Vamos! Muy bien. Hay algunas personas que me encantaría presentarles. ¡Hola, Lidia! Todos hemos estado muy emocionados por conocerte. Sí, esto va a ser muy divertido. Oigan, chicos, ¿pueden traer las cosas que están en mi auto, por favor? Así nos organizamos. ¡Claro! Gracias. Charlie, ¿qué hace toda esta gente aquí? ¿Y cómo saben mi nombre? Bueno, todos están aquí por ti. ¿Por mí? Sí, necesitarás toda la ayuda posible para hornear todas esas galletas, muchas de ellas. Pero apenas podemos vender lo que estamos haciendo ahora mismo. Lidia tiene razón. No hay forma de que podamos vender más en nuestro pequeño puesto. ¿Quién dijo que los venderíamos en su puesto? Lidia, escuché que siempre fue tu sueño tener tu propia pastelería. Bueno, ¿y si te dijera que durante las próximas 24 horas tendrás tu propia pastelería? ¿En serio? Sí. Vaya, muy bien. Pero, ¿y si nadie viene aquí a comprar las galletas? Por ahora, deja que yo me preocupe por eso. Tú, solo concéntrate y durmiar deliciosas galletas, ¿de acuerdo? Hola, Lidia. Hola. Soy una gran ampeñadora de tus galletas y, por supuesto, de ti. Sí, son una de las mejores galletas que he probado. Es cierto. Gracias, Charlie. No podíamos haber pedido más. Bueno, todavía no has visto nada. ¿Ya? Solo un par de pasos más. Ya. ¡Ya! ¿Todos están aquí por mí? Sí, así es. Y aún falta más gente que no puede esperar para probar tus deliciosas galletas. ¿Y cómo se enteraron? Verás, Lidia, hay algo que quería decirte. Yo soy TikToker y tengo más de 7 millones de seguidores. Y compartí tu historia en mi cuenta y cuando las personas se enteraron, quisieron ayudar. Y comer tus galletas. Por eso te conseguí esta pastelería, para que en las próximas 24 horas puedas vender muchísimas galletas. Así que, felicidades, Lidia. Esto es para ti. No puedo creer esto. Gracias. Muchas gracias, Charlie. Honestamente, esto es demasiado. Dios te bendiga, Charlie. Oh, de nada. Pero, esta no es la última sorpresa. ¿No lo es? No. ¿Por qué no entramos todos? ¡Tadá! ¡Bravo! Lobos y decoraciones. Esto es increíble. Esto es tan dulce. Gracias. Ahora, para la sorpresa final. Gracias. Aquí tienes, Lidia. ¿Por qué no la abres? ¿La puedo romper? No, no es necesario. Cuidado con tus manos. Ahí lo tienes. ¡No! ¡No! ¡Ciento ocho mil dólares! Esa cifra este temprano es mucho más alta ahora. Estamos en ciento cincuenta mil dólares. Sin contar lo que ganes vendiendo estas galletas. Felicidades, Lidia. Tendrás tu tratamiento. ¡Sí! ¡Sí! Muchas gracias. Muy bien. ¿Lista para empezar, Lidia? ¿Me va a doler? Te prometo que lo haremos lo menos doloroso posible. ¿De acuerdo? Vamos. Todo estará bien pronto, ¿ok? ¿Está bien si mi papá viene conmigo? Desafortunadamente, no se permiten otras personas en la habitación. Pero... ¡Hola, chicos! ¡Charlie! ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, pensé venir como apoyo emocional. ¡Gracias! Pero... Vas a tener que quedarte aquí. La enfermera dijo que no podía entrar ninguna persona. Bueno, ninguna persona. Pero eso no significa que nada nos pueda. ¿Qué quiere decir? Bueno, hable con el hospital y permita un animal a este servicio. Cualquier animal de servicio. ¡Oh, Dios mío! ¡Un lindo cerdito! Esta es Charlotte. Ella estará contigo cada segundo. ¿Ok? Así que no te preocupes. ¡Hola, Charlotte! ¿Estás lista para venir conmigo? ¿Puedo ponerle un apodo? ¡Claro! Entonces, la llamaré... ¡Charlie! ¡Sí! ¡Ey! ¿Estás bien? Él está pasando por un mal momento. ¿Cómo te llamas? Eric. Bueno, Eric. Esta es Charlie. Y... Charlie me ayuda a sentirme mejor. Y... Si quieres, puedo prestártela. Y tal vez también te haga sentir mejor. Gracias. 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 Mira, Lidia, eso que hiciste por Eric fue muy noble. Es como tú dijiste, la bondad que das al mundo siempre termina regresando a ti. Estoy lista ahora. Perdí mi trabajo, lo que sea ayuda. ¡Ah! ¡Qué cosa más linda! ¡No, no, no! ¡Ven aquí, Daisy! ¡No te acerques! Está bien, me encantan los perros. No eres tú quien me preocupa. Hola, cariño. ¿Sabías que hay un vagabundo en nuestro vecindario? ¡Ya sé! De todos modos, estoy a punto de llegar. ¿A qué hora llegas? Bien, te veo pronto. ¿No extrañas mucho a mamá? Te veré para cenar. Sabes que tengo una pequeña sorpresa para ti, ¿verdad? Ay, por favor. Sabes que no me importa mi cumpleaños. Lo sé, pero... ¿Qué fue eso? Te digo que el vecindario se deteriora. Voy a traer a Daisy. Iré contigo. Ay, no. Termina de cocinar. Ahora vuelvo. ¡Daisy! ¿Es hora de cenar? ¡Daisy! ¡Ven a comer! ¡Daisy! 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 ¡Ven a comer! ¡Daisy! 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 ¡Oye, esa es mi perra! ¡Aléjate de ella! Está bien, pero yo... No puedo creer que la hayas robado. Voy a llamar a la policía. ¿Robarla? ¿De qué está hablando? Acabo de salvarla. Sí, ¿hola? ¿Puede enviar a la policía a la calle Vermont 291? Un vagabundo intentó robar a mi perra. ¿Hay una unidad en la zona? Genial. Gracias. ¿Se equivoca? Yo no... ¡Ahórratelo! Supe que había algo sospechoso en ti en cuanto te vi. ¡No puedo creer que hayas entrado a mi patio y te llevaras a mi perra! Nunca entré en su patio. Escuché, ni siquiera me acercé a su casa. Solo estaba sentado aquí. Ajá, ¿qué están? Estás en problemas. Y no creas que no voy a presentar cargos. Hola, cariño. ¿Recuerdas al vagabundo del que te hablé hace rato? Bueno, encontré nuestra puerta abierta y tenía a Daisy. ¿Sabes qué? Te veo adentro. Me tengo que ir. No puedo creer esto. ¡Por aquí! Este es el tipo. Se robó a mi perra. No, eso no pasó. Pasé frente a él antes y noté que miraba a mi perra de forma extraña. Y luego, justo después, la robó de mi patio. Señor, ¿esto es cierto? ¿Intentó robar a su perra? No, para nada. Estaba sentado aquí solo con mis asuntos cuando vi a la perra correr hacia la calle. Iba directamente hacia un auto. Probablemente la habrían atropellado si no fuera por mí. Ja. Sí, claro. Le digo la verdad. El auto tuvo que frenar de golpe. Incluso se ven las marcas. Ay, por favor. No le crea a este hombre. Se nota que miente con solo mirarlo. ¡Guau! ¿Sabe? No debería juzgar a alguien antes de conocerlo. Señor, dice que un auto casi atropella a la perra. Sí, hace unos minutos. Si fuera cierto, no cree que la persona que conducía se habría parado. Me alegra mucho de que estén bien. Lo siento. ¿Quién es usted? Soy Kim. Vivo a una cuadra más abajo. Estaba conduciendo a casa cuando de repente este perro salió de la nada. Intenté frenar con todas mis fuerzas, pero probablemente le habría pegado si no fuera por él. Es un verdadero héroe. ¿Este hombre salvó a esta perra? Sí. Gracias por la información. Gracias. Bien, puede que haya salvado a Daisy de ser atropellada, pero ¿cómo explicas la puerta abierta, ah? No sé cómo sucedió eso. Por supuesto que no. Daisy nunca habría estado en la calle si no hubieras querido robarla. ¿Sabe qué? No perdamos más tiempo. Arreste a este hombre. Señora, necesito una causa probable. ¿Tiene algún tipo de cámara o algo? De hecho, sí tengo. Buscaré la grabación. Aquí estoy metiendo a Daisy a la casa. Ve, cerré la puerta. ¿Puede avanzar hasta el momento en que se abrió? Claro. Ups, me pasé. Ahí está. Ve, le dije que era... ¿Mi esposo? Lo siento mucho. Fui yo quien dejó la puerta abierta. Pero, ¿por qué no cerraste la puerta? No. Fue un descuido. Verás. Cuando me llamaste antes, lo que no te dije es que había llegado antes a casa para prepararte una pequeña sorpresa. Sé que no te gusta celebrar tu cumpleaños, así que no quería que lo supieras. Me escapé por el patio trasero para que no me vieras. Tenía tanta prisa que no me di cuenta de que había olvidado cerrar la puerta hasta que me llamaste. Así que, como ves, Daisy salió por mi culpa, no por él. Oh, por Dios. Intenté decirle que no fui yo. Tienes razón. Lo siento mucho. No debí juzgarte antes de conocerte. Está bien. Para ser honesto, me estereotipan todo el tiempo, pero nunca le robaría a nadie. Solo soy un tipo normal que ha pasado momentos difíciles. Escuchen, me alegro de que todo haya salido bien. Tengan buen día. Gracias, oficial. Oye, me siento fatal de que te hayan culpado por mi error. Yo también. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Tal vez invitarte a cenar? Está bien. De verdad, estaré bien. De hecho, tengo una idea. ¿Sigues buscando un jefe de seguridad? Sí. ¿Por qué? Creo que encontramos a tu hombre. ¿Qué? ¿En serio? Es una gran idea. ¿Qué tal si te consigo un hotel esta noche y mañana te llevo a conocer tu nueva oficina? En verdad, no sé qué decir. Eso suena increíble. Es lo menos que podemos hacer. Oh, no, Daisy. ¿Quieres acariciarla? Es muy simpática. Eres una buena chica. Ay, Daisy. Una buena chica. Hola, cariño. Hola. ¿Cómo te va? Bien, vamos a comer. Claro. Perfecto. Espera. ¿Ah? ¿Dónde está Daisy? ¿Qué? La trajiste a la oficina, ¿no es cierto? No. Pensé que estaba contigo. ¿Qué? Estoy bromeando, está justo ahí. Ay, casi no te reconozco. Gracias. Supongo que me arreglo bien. Aquí está. La saqué a pasear. Oh. Parece que le caes bien. ¿Quieres venir a comer con nosotros? Suena muy bien. ¿Qué dices, chica? Ay, por Dios. Fue un éxito. ¿Verdad que sí? Fue algo increíble. Realmente deberías creerlo. Disculpe, por favor, señor. ¿Me daría 22 centavos? Es para poder comprar algo de comer hoy. Sí, claro. ¿Vas a comprar más drogas? No, no. Los vagabundos son todos iguales. Araganes y un montón de adictos. No, no, no entienden. Verán, soy un artista y trabajaba con celebridades y tenía un estudio, pero lo perdí en un incendio. Y yo solo quiero... Sí, claro, amigo. Y yo soy Elon Musk. ¿No? Y yo soy Oprah Winfrey. Y claro que lo eres. Por favor, señor. Solo necesito 22 centavos. Sí, por favor. Escuché de este fantástico lugar al final de la calle. Deberíamos ir. ¡Francesco! Sí, ese. Oye. Oye, toma. Ojalá te ayude. Ay, por Dios, señor. Te daría más, pero no cargo mucho efectivo. Muchas gracias. No sabe lo que esto significa para mí. Hoy voy a poder comer bien. Gracias, gracias. De nada. Soy Charlie. Siento ser entrometido, pero escuché que solías trabajar con celebridades. Oh, sí. Me puede buscar en internet. Escriba Richard Hodgkins, artista de celebridades. Ok. Vaya. ¿Trabajaste con Marvin Gaye? Robert De Niro. Y hasta con Mohammed Ali. Sí, por decir algunos. Pero hay muchos otros. ¿Tú pintaste esto? ¿Ah? Ese lo hice para Richard Pryor. Vaya, si eres el artista de los famosos. Jamás hubiera imaginado que... Bueno, lo que quiero decir... Oye, escucha, sí. Sé que no te parece en este instante, pero... Antes tenía mi propio estudio de arte. Antes de que el gran incendio en Santa Mónica lo quemara. Perdí la mayoría de mis pinturas. También perdí mi material. Charlie, lo perdí todo. No puedo creer lo que te pasó. Lo siento. ¿Y cuál es tu plan ahora? Aún no sé lo que haré. Pero sí sé lo que no haré. No quiero seguir sentándome en ese rincón, Charlie. Ya no quiero sostener ese letrero nunca más. Ya no quiero estar sentado aquí todos los días pidiendo algo de dinero para así tener algo que comer. Extraño tanto hacer a la gente feliz. Oye, oye, tranquilo. Todo va a estar bien. Vamos, levántate. Lo siento. ¿Sabes? Mi sueño... Siempre fue ver mis creaciones... en una galería de arte. Tal vez sea un indigente de 62 años, pero... no renunciaré todavía a ese sueño. ¿Sabes? Richard, te ayudaré. No, 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 Charlie. Ya me ayudaste lo suficiente. No podría pedir que hagas más. Se me ocurre algo mejor. Te veo mañana, ¿ok? Muy bien. De acuerdo. De acuerdo. Al día siguiente. Disculpe. Hola. ¿Sabe dónde está Richard? Tenía una sorpresa para él. Una ambulancia se lo llevó esta mañana al Hospital del Norte. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Tenía coágulos por toda su pierna. No podía ni caminar. Pobre hombre. No creo que sobreviva. Ay, Dios mío. No puede terminar así. Gracias. ¿Hospital del Norte? Hola. Estoy buscando a Richard Hutchins. Por favor. Creo que ingresó esta mañana. Espere. Hola. Richard, hola. Soy Charlie. Fui a verte hoy como te prometí. Hola, Charlie. ¿Cómo está tu pierna? Siendo honesto, está muy mal. La vendaron completa y ya no siento nada. El doctor dijo que podrían amputarla. No, 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 no. No me digas eso. No sé qué voy a hacer, Charlie. Se siente como... como que nunca podré ganar. No, 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 no. No hables así, Richard. ¿Bien? ¿Desde ahora? Solo piensa positivo. Porque lo que piensas se vuelve tu realidad. Muy bien, Charlie. De acuerdo. Muy bien, quiero que hagas algo por mí. Quiero que me digas ahora mismo que tú ya estás curado. ¿Qué? No lo entiendo. ¿Cómo que estoy curado? Tú confía en mí, por favor. Muy bien. Ya estoy curado. Por la gracia de Dios, ya estoy curado. Muy bien, ahora di. Muchas cosas han tratado de acabar conmigo, pero nada podrá vencerme. Muchas cosas han tratado de acabar conmigo, pero nada podrá vencerme. He sobrevivido a todas las pruebas que me ha puesto la vida, y esta vez no será diferente. He sobrevivido a todas las pruebas que me ha puesto la vida, y esta vez no será diferente. Se acabó la mala suerte, Richard. Todo mejorará ahora, ya verás. Gracias, Charlie. Muchas gracias. Muchas gracias por tomarte el tiempo para llamarme. No estás solo, Richard. Estoy contigo. Solo concéntrate en mejorar, ¿ok? Te veo pronto. Hasta luego. Hola, Richard. Tengo tus resultados. Unos días después. Aún no regresa. No. Bueno, si lo ve, ¿podría decirle que Charlie lo busca? Claro. Gracias. No hubo suerte, ¿eh? No. Espero que esté bien. ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Richard! ¡Richard, hola! Sabía que estarías bien. Hola, Charlie. Oye, tengo buenas noticias. Aún conservo mi pierna. Sí, ya lo noté. Oye, también tengo buenas noticias. ¿De verdad? Sí, sí, una pequeña sorpresa. Traje un par de amigos conmigo. Hola, Richard. Hola. Hola. Richard, te ayudaremos a ser la persona que deberías ser. ¿Está bien? Ven, mira esto. Te trajimos un montón de materiales de arte. Charlie, ¿todo eso es para mí? Sí. Porque quiero que sigas pintando, ¿bien? Quiero que pintes nuevos cuadros, muchos más. Muy bien. Sí, puedo hacerlo. Y aún tienes algunas de tus pinturas, ¿verdad? Sí, sí. Porque las vamos a necesitar. Muy bien. Richard, tu vida está a punto de cambiar. Pero no lo entiendo. ¿Qué sucede? Ya verás. Pero tienes que estar listo. Lo estoy. Sí, Dios sabe que siempre lo estuve. Ok. Nos vemos mañana. De acuerdo. Adiós, chicos. Una nueva vida te está esperando. ¡Richard! ¡Hola, Charlie! Oye, quiero mostrarte algo. ¿Qué es? Ven a verlo. Ah, muy bien. Oye, Charlie, ¿qué me quieres mostrar? Solo entra. ¿Pero qué hay de mis cosas? No te preocupes. Nosotros nos encargamos. Es su último día como indigente, Richard. No. ¿De verdad? Amigo, va a enloquecer cuando se entere. Lo sé. Ay, ¿ya las viste? Sí, me encantaron. Adelante, Richard. Sí, ya llegaron. ¡Hola! ¡Hola! Hola. Oye, ¿qué está pasando, Charlie? Oh, enseguida lo descubrirás. Ellas son mis amigas y nos ayudaron a organizar todo esto. Hola. Mucho gusto. Muy bien. Escribe richardhutchinstudio.com Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Es tu nuevo sitio web? ¡Oye! Con mi nombre y todo. Aquí viene toda tu historia. La he compartido en redes sociales y la gente se volvió loca. ¿En serio? En exactamente 12 minutos vamos a vender tus cuadros en línea por este sitio web. Yo no puedo creerlo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Esto es... Esta noche tu vida cambiará. Y no olvides... Oh, cierto. Aún te tenemos otra sorpresa. ¡Oh, guau! Mira esto. Dale un vistazo. Me compraste un traje. Todos. Y aún viene otra gran sorpresa en camino. Oye, ¿por qué lloras, amigo? De felicidad. Es de felicidad. ¿Le pasas una toalla? Sí. Bien, Richard. ¿Por qué no vas y tomas una gran ducha caliente? Luego te pruebas tu nuevo traje. Gracias. ¿Y te esperaremos aquí? Gracias. De verdad, gracias a todos. No saben lo mucho que esto significa para mí. Gracias. Te muestro el baño. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh! ¡Sí! Total 10,150 dólares. ¡Richard! ¡Richard! ¡Ya llegamos a 10,000 dólares! Espera, acabamos de vender otro. ¡Ya son 11,000 dólares! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Es asombroso! Espera, espera. ¡12,100 dólares ahora! ¡Es una locura! ¡Richard! ¡Richard, ven! ¡Tienes que ver esto! ¡Te ves asombroso! Después de tanto tiempo, por fin estoy usando un traje. Siento que valgo mil dólares. Bueno, deberías porque actualízala. Deberías sentirte como 14,792 dólares porque eso es lo que has vendido. ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Mira, ven a verlo! ¡Y acabas de vender otro cuadro! Toca la campana, Richard. ¡Toca la campana! 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 57,792 dólares. Eso es lo que has vendido hasta ahora. ¿Puedes creerlo? No lo creo. En serio, no puedo creerlo. Siento como si estuviera en un sueño o algo así. Deténgase aquí. ¿Dónde estamos, Charlie? Te dije que aún quedaba otra sorpresa. ¿Todas esas personas? Están aquí para verte, Richard. Tu arte ahora está en una galería justo como lo soñaste. Y hoy vamos a celebrarlo. Espero que estés listo. ¿Estás bien? ¡Richard! 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 Es solo que recé por mucho tiempo por esto en mi vida. ¡Esperamos! Gracias, Dios. Gracias por bendecirme con este momento. Gracias. ¡Richard! 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 Estoy listo. ¡Richard! 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 Andando. ¡Richard! 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 Hola, Richard. Me llamo Nózica. Mucho gusto. Gracias, de verdad. Todos están muy emocionados porque estás aquí. ¡Sí! Yo también soy muy emocionado. Antes de entrar, ¿hay algo que quieras decirle al público? Sí, y me gustaría decir algunas palabras, por favor. Muy bien. Hola a todos. Me llamo Richard. Hace 24 horas, yo era... un indigente que dormía en las calles. Tenía que rogar por dinero a la gente solo para poder comer algo todas las noches. Y a mi edad, si eres indigente, las personas piensan que tu vida se acabó. Y siendo honestos, yo también lo había pensado. Y luego... Alguien me recordó que nunca se debe perder la esperanza. Sí. Sí, gracias. Alguien me recordó que no debía dejar que nada rompiera mi espíritu. Sí, bien. Y que nunca jamás en la vida debía renunciar a mis sueños. Así que solo quiero tomarme el tiempo para agradecer a Dios por traer a este ángel a mi vida. Gracias. Tenía solo pensamientos negativos. Pero alguien me recordó que debía pensar positivo porque lo que pienso se vuelve mi realidad. ¡Eso es! Gracias por salvarme. Muchas gracias. Pero no puedo aceptar todo el crédito porque solo te ayudamos a ser la persona que tenías que ser. Un aplauso para Richard. ¡Eso es! Hay toda una sección dedicada a ti en la galería. ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! Eso pareció una película. Toda la semana se sintió así. Oye, oye, ¿podemos parar aquí? Sí, claro, ok. Pare, por favor. Es increíble pensar que pasé todos esos años sentado justo ahí. Y ahora ganaste cien mil por tus pinturas y tienes tu propia exhibición. Charlie, las palabras no me alcanzan para expresar lo agradecido que soy por lo que hiciste por mí. Gracias. De nada. Ahora que tienes todo ese dinero, jamás tendrás que volver aquí. Tal vez ya no duerma aquí, pero sí volveré. ¿Para qué? Para ayudar a otros, como lo hiciste tú. Oye, Regina. Sí. ¿Te gustaría dormir en un cuarto de hotel hoy? ¿Qué? ¿Es en serio? Ya no tendrás que dormir en las calles. Te ayudaré a salir adelante. Así como mi amigo Charlie me ayudó. ¿De verdad? Bueno, podré dormir en una cama de verdad. Santo cielo, no sabes cuánto significa esto para mí. Gracias. Vamos, ahora toma tus cosas y vámonos. Aquí tienes, Scout. Necesitas esto más que yo. Disculpe, ¿ese es su perro? Sí, así es. Se llama Scout. Pobre animal. Él merece un mejor hogar, no vivir en la intemperie en la calle. Ojalá tuviera una casa. La perdí recientemente y las cosas han sido muy... Es muy irresponsable de su parte. No debería cuidar de un perro cuando no se puede cuidar a sí mismo. Hola, Scout. ¿Ya te dio de comer? ¿Quieres un hogar real? Lo alimenté. Yo tal vez no siempre coma, pero siempre me aseguro que Scout coma. No va a ir a ningún lado. ¿Ah, sí? Eso ya lo veremos. Hablaré a Control de Animales. No merece tener un perro. Hola, sí. Habla Karen Kaufman. Quiero reportar un caso de abuso animal. Gracias. ¡Ah, qué calor hace! También tienes calor, ¿eh? Ahí está. Ese es el tipo que descuida a ese perro. Disculpe, señor. Tenemos un reporte de descuido animal. ¿Cuándo fue la última vez que comió? Hace pocas horas le di mi sándwich. ¿Por qué? Sí, claro. Puede ver que obviamente miente. Ese perro tal vez no ha comido en días. ¿Tiene una casa donde dormir? Bueno, tal vez no tenga una casa pronto, pero esto funcionará. ¿Ve? Este perro necesita un verdadero hogar. No estar en este lugar con él. Jacob, ¿qué le hacen a ese hombre? Creo que tratan de quitarle a su perro. Voy a grabarlo. Mire, aprobaron una ley. Si no tiene casa en esta ciudad, no puede tener un perro. Nos lo llevaremos. No, esperen, por favor, no entienden. No puedo estar sin él. Ambos nos necesitamos. Verá, antes tenía un hogar. Solía tener un trabajo respetable. Caminando a casa al salir del trabajo, bueno, fue cuando conocí a Scout. No tenía un hogar y se veía tan triste, pero en cuanto miré sus enormes ojos, supe que tenía que llevarlo conmigo. Llevé a Scout a casa y lo cuidé con mucho esmero. Lo bañaba cada semana. le daba la mejor comida. Y, sin darme cuenta, Scout parecía un perro diferente. Éramos inseparables y todo iba muy bien. Hasta que, unos meses después, perdí mi empleo. y de pronto, ya no había ingresos. Me atrasé en las cuentas y terminé debiendo cuatro mil dólares de renta. Al no pagar, ambos perdimos nuestro hogar. Así que, verá, Scout me necesitó cuando él no tenía hogar. Y ahora, yo soy el que no tiene hogar. así que, de alguna manera, ambos nos necesitamos. Sí, esa es una gran historia y todo, pero no sabemos qué tanto de eso es verdad. Como sea, leyes son leyes, ¿cierto? Cierto. Hay que llevarlo. ¿Qué? Espere, no. Cálmese, señor. No puedo perder a Scout. Señor, señor, cuando vuelva a tener casa, tendrá su perro de vuelta. Sí, el perro no ha encontrado un hogar para entonces. ¿Listo, Scout, para encontrarte un nuevo hogar? Vamos. ¡No! ¡Scout! Señor, lo siento mucho. No puedo creer lo que le pasó. Sí, fue muy injusto. Digo, yo vi lo bien que ha tratado a ese perro. Debemos hacer algo. Es inútil. Si no tengo casa, no puedo tener perro. Y a menos que haya una forma de ganar cuatro mil dólares, nunca recuperaré a Scout. Debemos hacer algo. GoFundMe. ¿Qué? Podemos iniciar un GoFundMe. Podemos, podemos decirle a todos sobre su historia de cómo encontró a Scout y... Y estoy seguro de que las personas donarán. ¿En verdad crees que funcione, Jacob? Sí. Por favor, déjeme intentarlo. Bueno, está bien. Si crees que funcione. Sí, muy bien. Mi computador está en casa. Vamos mamá, andando. Jacob corrió muy emocionado a casa para lograr que Scout regresara con su legítimo dueño. Fue a su laptop y creó una página de GoFundMe, contándole al mundo todo sobre Scout y su necesidad de regresarlo a casa. Puso una meta a alcanzar de cuatro mil dólares. Y antes de darse cuenta, la historia sobre Scout terminó siendo viral. Personas de todo el mundo empezaron a donar dinero. Jacob y su mamá no podían creer lo que había pasado. Y entonces, un par de días después, Jacob y su mamá fueron a visitar al hombre sin hogar. Disculpe, señor. Oh, hola. No sabía si los volvería a ver. Desde luego. Oiga, mire, nosotros de hecho tenemos una sorpresa para usted. ¿Cuál es? ¿Por qué no viene con nosotros? Sé que parece extraño, pero... ¿podría cubrirse los ojos? De acuerdo. Es por aquí, ya casi llegamos y deténgase. Ya puede quitarse la venda ahora. Muy bien. Este es mi antiguo departamento, pero no entiendo qué hacemos aquí. De hecho, este es un nuevo departamento. Tenga las llaves. ¿Qué? ¿Pagaron mi adeudo de renta de cuatro mil dólares? Aún mejor. Se lo compramos al dueño, así que ahora usted es el dueño. ¿Soy el dueño? ¿Qué? ¿En serio? Pero no lo entiendo. ¿Sabe? La idea de GoFundMe que tuvimos, bueno, resulta que funcionó y obtuvimos suficiente dinero para comprar el lugar. guau, no puedo creerlo. Esto va a cambiar mi vida. Muchas gracias. De nada. Oh, Dios. De hecho, tengo una sorpresa más. ¿Scout? Hola, hola. Te extrañé mucho. No puedo creer que tengo a Scout de vuelta. Esto significa mucho para mí. Que Dios los bendiga a ambos. No fue nada. Que Dios lo bendiga también. Gracias. Gracias. Gracias.